Estos hijos de puta no se que mierda andan hablando Ahora estoy con corona y ellos los huevos me andan chupando Y las babies sin leche desde mi casa están acosando Me gritan que los huevos se están secando Estos hijos de puta no se que mierda andan hablando Ahora estoy con corona y ellos los huevos me andan chupando Y las babies sin leche desde mi casa están acosando Me gritan quieren todas pero mis huevos se están secando Tengo un perro que habla inglés y tu perra me habla francés So my penis bitch como es, me acosta rezando tres Tengo un perro que habla inglés y my house parked en a train Inca cola with con flakes, tu vieja me hace pancakes Me hace pancakes, me hace una felación, a esa perra le gusta la acción Es una perra que le gusta que le meta con toda pasión Hola Jofa Hola Doro Estamos yendo a un viaje de negocios con el Jofa De negocios Son negocios turbios Ya Jamón Se va a romper el jamón Mano es lo que ya está rompiendo Ahí termina de volver a romper weón Mi causa toro, llegamos a los tamales Vamos a comer unos tamales ¿Gos tamales o no go tamales? Yo creo que unos tamalitos piola Unos tamalitos vos Estamos en Pisa Pizca Mano estoy dilexico hoy día Pizca ¿Por qué? Porque el cojo me he hecho tomar ¿Qué cosa tomaste, demonio? Eh... Una que se llama Mike Mike Fuepe Mike, no te va a parar tus cincuenta lucas Siete tinajas ¿Cómo? Yo no he dicho nada, eh Siete tinajas No, siete... Tinajas, o sea, tinas ya viejas, ve tinajas, ve tinajas, asco Son asquerosas, ve tinajas En Instagram hay fotos donde es aboguitos Y acá no me vas a ver con las marronas Marronas Pero bueno, ¿para qué estamos yendo? Lo vuelves cortes Lo vuelves cortes Todo va por el vlog, ¿no? No porque nos divertamos y hacemos amigos No por el video Jajajaja ¿Por qué tenés ser hombre? Jajajaja Abre No cocino Nooooo Porque no lavo la ropa Nooooo Nooo Porque no soy... Mejor Hola amor ¿Sabes cuál es la profesión más antigua? ¿Cuál? La prostitución Nooo El carpintero Me encanta El cocinero Tienes ya la cabo para las prostitutas El carpintero 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 ¿Tú por qué crees que siempre va a ser con jamás? ¿Tú por qué crees que el papá de Jesús es carpintero? Porque María era puta Nooo Es verdad Es verdad Es verdad Tienes mucha razón, ¿no? Y luego de la nada se embarazas así, ¿no? Hoy sí, dice que Dios la... No Es algo raro, ¿no? La copuló sin contacto Difícil de creer, ¿no crees? Y justo para que sea... Albañil Albañil era malo Albañil, ¿cómo se llama? Carpintero Tienes que era albañil, ¿no? Lo todo tiene sentido entonces Ah, claro O sea, María No, man O sea, mira, si José era carpintero O sea, mira, si José era carpintero Y era cliente también Y era cliente Y María le decía que era el único Claro Claro Pero tenía muchos carpinteros No puede ser Concha tu madre Yo creo que gritaba, oh Dios Y ya, pero por eso nos dijeron Oh Dios Y por eso dijo que Dios lo ha concebido tu mano Claro ¿O tú qué crees? Yo pienso que la droga puede causar graves draños Si se nota mal, ¿no? Draños No, para ver, no voy a ganar ese marido de verdad ¿Tú crees que las picadoras en Moscú se transmiten? ¿Ereditariamente? Sí Yo creo que sí ¿Se acuerdan que siempre es hereditariamente? Sí Y hereditar es hereditar Ah, con tus amigos No contigo Ah, tú no eres su amigo Entonces mira No, contigo Yo creo que sí te admiten Yo creo que Yo creo que Yo creo que sida sí te admiten ¿Qué? Los moscos Sí, sí, sí De hecho, sí Porque si te quitan sangre y te vuelve a picar Y te queda un poquito de sangre Te tienes sida A menos que lo dijeran y ya vayan al barrio Pero los moscos con sida se mueren, ah Ya, chau, vayanse nomás Chau 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 Bueno, ahora estamos nosotros Si podemos hablar de las germitas No, pero no lo hacen sin traje al lado ¿Por qué? No, no, no ¿Por ser Tera María? No, pero estamos hablando de la Virgen Ajá Porque él es José Claro Él es carpintero, pues Claro, no, no Soy panadero Su tempo Estamos en Acapulco Estamos en Acapulco Acá tengo el mar Grabe el mar mano Estaba un poquito con piedra Porque la playa últimamente está secándose Entonces el mar era hasta acá pesante Y hasta acá llenaba incluso eso Pero llenaba incluso allá el cerro Pero ahora que se ha secado Estamos en calentamiento global Hasta ahora ya no va por el mar Allá el fondo, mira allá Derrumbes Allá el fondo La casita allá Derrumbes todo Todo derrumbes Hasta allá llegaba el agua Todo esto tapaba Si Entonces ese es el mar Y el mar era antes hasta aquí arriba Pero de todo Allá hay un furloco morado No hubo un furloco morado Pues eso fue porque en Acapulco Toma mucho furloco Ajá Ahí es, ¿no? Si Y allá hay un perro Ah, el señor Tiene una cara de jugodista Una cara de jugodista Nooo Buenita de escribir Hola Ronaldito Nooo Hola Ronaldito Nooo Ronaldito Egos humano Pero eso es Así es la vida weón Ves Manu Yo sabía que iba a meterle su like a mi historia Claro Solo falta que pongan ¿Por qué no me metes la pinta? ¿Quién? Una plaga No me cuentan ya sus cosas Ya no soy su amigo Es una plaga No está bien joven No está bien Ya no me cuentan sus cosas Ya no soy su amigo weón Hola Hoy día les quiero hablar Y les quiero comentar un poco sobre lo que está bien haciendo nuestro viaje a Acapulco Ahora estoy con mi causa Marcelo Que nos encontramos aquí en Acapulco de hecho No me golpees porque me pasa Pero pensé que iba a ser así en la pierna mano Y tengo sida Nos encontramos con él en Acapulco de hecho acá Y descubrimos que tiene sida Pero cualquiera pensaría que es porque se acuesta con varones A las espaldas de su flaca Y que me revientan el culo Pero no es por eso Es porque vinieron unos mosquitos Y picaron un hueón con sida Y lo picaron a él ¡Hola amor! Tengo sida y... Entonces ahora tiene sida mi casa ¿Cómo es chancra? Ahora tiene mi casa sida y también tiene gonorrea Entonces está acá Pero su flaca todavía no sabe Y estas son unas Jordan 4 400 soles Adidas 30 dolares Short Supreme 20 dolares Casaca Rib and Deep Casaca Polo Rib and Deep 200 mil dolares Y mi reloj es el Rolls Royce 500... 2 mil millones de dolares Y mi pulserita 50 mil dolares Y el Flor no se compra Y el Flor no se compra Zapatillas 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 Nike Luka en el centro Medias Luka en Totus Este ya se sacaron No sé cuándo está Polo de Luka también Y eso está a 55 mil dolares Mi pulsera de oro De 85 mil kilates Te me ha picado un mosco En tu huevito Si en mi huevito Si en mi huevito Oye se han ido Manu Oye a ver Será de las sirenitas ¿Dónde las sirenitas? ¿Dónde las sirenitas? Yo creo que Kenky Nada más debe haber unos prostíbulos o no? Para traer el homal era Puta si no? Para que sea su primera vez una puta Con un delfín Con un delfín Claro pues entiende Pero no las sirenitas son las putas Los delfín son los tracas ¿No? Yo pienso que me gusta la pinga Puede ser ¿no? Si Soy amante del sexo Eso es bueno Si El sexo en exceso es dañino También los besos Entre hombres Si Dañino Entre hombres Piratería de discos DVDs A dos soles Culo Mira que estoy con mi compadre Este es mi cuate Aquí estoy con mi ñori Con mi ñori Con mi ñori Está meado por un loro Que lindo Mira hay combis allá Mira Jofa enfoca Hay combis mano Acá en Acapulco Acapulco hay combis De 10 segundos De 10 segundos ¿Cuando volvemos? Yo creo que mañana ¿Pasa mañana volvemos? Si Ya perfecto Vamos a la catarata Michis Estamos con mi causa de oro Meando No sé dónde está ese maricón Quería grabarlo mear Pero estamos en Estoy mirando la catarata No sé por qué mi pelo está tan mierda Brothers Creo que es el agua de Kiabamba ¿A dónde agua de Kiabamba? Acá está mi causa de oro Se había ido a mear Se había ido a mear Puta madre No sé hablar broski Me ha dado miedo mano Mira Su mamá le está poniendo su cremita ¿Qué? Este es mi mamita A mi mamita No hay mamita Me estaba a dos cuáles de ir ¿No? Yo solo diría que no tengo la menoridad ¿Dónde estamos? Estamos guapísimos Aquí Vegetta Mira un imbécil Es un pastrulo Hola gente Por culpa de esa huevana Nos hemos subido un tren a Machu Picchu y no sabemos qué hacer Se supone que tenemos que ir hoy y cantamos ¿Qué hacemos? Por tu culpa, nos encontramos a Machu Picchu